Otra Ana que siempre ha querido volar, bueno, pues ya ha cumplido su sueño, ya tiene su licencia y su ejemplo como piloto. Está sirviendo para otras muchas compañeras. Vean. ¡Chiquilla! Para un poco eso. Para un poquito, mujer, que podamos hablar tranquilas antes de que despegues. Felicidades porque acabas de obtener tu licencia como piloto de vuelo. Sí, o sea, la estuve hace unas dos semanas o así y la verdad es que estoy muy encantada con ello. He estado con Hugo, que es mi instructor, aquí en el aeroclub, más o menos. ¿Y de dónde te viene esta pasión por volar? Pues me viene en realidad desde pequeña. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la aviación y este mundillo y tal. Y por eso me quise formar en una carrera relacionada con esto, que es ingeniería espacial. Y bueno, pues quise darme un paso más y por eso estoy aquí. Para mí instruir a Ana ha sido como una evolución en mi carrera de instructor y estoy muy orgulloso y muy contento y sé que va a ser una gran aviadora. Tenemos gracias a ella dos alumnas más que al verla a ella pues han dicho, oye, pues yo también. Entonces ahora mismo tenemos un nuevo reto que es intentar transmitir lo que ella ha sentido y lo que nosotros hemos sentido hacia el resto de esas alumnas. Y ya, pues todas las que quieran venir, por supuesto. ¿Qué dirías a otras jóvenes pilotos? Que si tienen intención, que lo hagan y que no se frenen ante nada que les digan.